Me gusta mucho pintar y dibujar. ¿Sabes dibujar? Sí, dibujo muy bien. ¿En serio? Sí. Muy bien, es más de un cuadro de dibujo arriba. ¿En serio? Dibujo re cheto, tosta. Encima soy zurdo. Yo también soy zurdo. Ah, mira vos, mi piola. Y, che, ¿qué te decía? Bueno, ¿me vamos a hacer unos pares de TikTok o no vamos a hacer unos pares de TikTok? Sí, pero no sé, ¿qué querés hacer? Pero, escuchá, hagamos el...